Y ahora les voy a enseñar cómo es que literalmente una mujer pierde la cabeza por mí todas las noches. Y ahora les voy a enseñar cómo es que literalmente una mujer pierde la cabeza. Y ahora les voy a enseñar cómo es que literalmente una mujer pierde la cabeza. Y ahora les voy a enseñar cómo es que literalmente una mujer pierde la cabeza. Y ahora les voy a enseñar cómo es literalmente una mujer pierde la cabeza. Y ahora les voy a enseñar cómo es literalmente una mujer pierde la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!